Solo deja de llevar por el ritmo hacia la sensación Yo solo sé que tú me enamoraste a mí, oh baby, baby Yo solo sé que yo estoy adicto a ti, oh baby, baby Baby yo recuerdo aquel primer beso nos dimos en el colegio La hora de recreo, saborear tu labio para mí es un recreo Cuando no te tengo todo lo veo muy feo Y solo te quiero envolver, todo lo que me pillas te puedo ofrecer Eres mi muñeca, mi única, bebé, solo quiero tu labio sobre mi piel Yo solo sé que tú me enamoraste a mí, oh baby, baby Yo solo sé que yo estoy adicto a ti, oh baby, baby Yo solo sé que tú me enamoraste a mí, oh baby, baby Yo solo sé que yo estoy adicto a ti, oh baby, baby Otra como vos es que no te encontrar, por eso no es un copo que no quiero más Como me besas me fascina, me causas más mucha felicidad Y solo te quiero envolver, yo debajo aquí encima de mi bebé Llenando tu cuerpo es solo de placer, todo lo que me pidas te lo puedo hacer Yo solo sé que tú me enamoraste a mí, oh baby, baby Yo solo sé que yo estoy adicto a ti, oh baby, baby Yo solo sé que tú me enamoraste a mí, oh baby, baby Yo solo sé que yo estoy adicto a ti, oh baby, baby Oh baby, baby Yo solo sé que yo estoy adicto a ti, oh baby, baby Yo solo sé que tú me enamoraste a mí, oh baby, baby Yo solo sé que tú me enamoraste a mí, oh baby, baby Gracias.